Música Muy buenas y buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Y que este episodio lo que quiero hacer es explorar el Twilight Forest Que si, soy bilingüe, fíjense como pronuncio Twilight Forest Ay, cabezón, no, si, que cosas Que me va el agredillo, ya empezamos mal, me va un poco el agredillo Y zombie, tu no deberías estar aquí, es el Twilight Forest Pero pues yo te voy a dar en la mouser, te voy a dar en la mouser Ahí está, perfecto, muy bien, ya todo perfecto El faro, el faro según yo lo construí aquí Ah, ahí está, perfecto, ahí está el faro Y quiero explorar el mapa A ver, entonces, para donde no he ido Vamos a ir, todo derecho para allá, vamos a ver que hay allá Sí, vamos a ver, quiero encontrar los jefes Pues para, no sé si en el especial Estoy dudando si hacer, si es que llego, verdad, a los 400 Que ya me faltan creo que 10 camaradas para llegar a los 400 Entonces para el especial, no sé si hacer aquí en Minecraft ir y pelear ¿Qué traigo de ítems ahorita que pienso? Ah, voy bien Muerte, 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 que quiero comida Que no sé si hacer lo que viene siendo el especial aquí en esta serie de Minecraft Y pelear con varios jefes, como lo hice en el especial 100 suscriptores Que miren, les gustó mucho al parecer que lo vieron mucho y muchos likes O hacer un especial con ustedes en Xbox 360 Donde, no sé, ponerme de acuerdo en Twitter Es decir, el sábado o el domingo a tales horas voy a grabar ¿Y qué es esa cosita de ahí? Parece que hay cueva Pues de verdad Bueno, quería bajar Fue la manera rápida de bajar No hay nada por aquí Ya te vi Ay, ¿qué eres tú? No, tú, no, aquí no te hablo ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Por qué le hacías así? ¿Una popita de oro? Una pepita A ver tú, asqueroso Que por si yo ando de malas por el video de Halo con los camperos A ver, ahí hay otra cosita Ahí hay un arquero A ver, arquero Yo traigo un super arco Tú no Adiós Dije Adiós No veo nada Ah, pues traigo antorchas Ja, ja, ja Je, je, oh Como les decía Si en Minecraft A ver, en Minecraft 360 Ir a pelear en el Nether Obviamente no tengo nada previsto para eso Sería de abrir otra semilla Y esta semilla lo único que sería es Pues no me hace nada Ahorita que estoy viendo por mi super armadura Lo único que haría en esta semilla sería Pues prepararlo todo en creativo Agarrar perlas de Ender y eso de creativo Porque la verdad no lo tengo preparado Entonces Si lo tendría que hacer en el creativo Ustedes comentenme ¿Qué les gustaría hacer? Obviamente en Xbox Hay una limitación Que para los que puedo invitar Y si, a lo mejor es algún problemilla Que a algunos les moleste Tal vez a algunos no Entonces ustedes díganme ¿Qué les gustaría para el especial 400? Que creo Creo si voy a llegar Como les digo Si las cosas siguen como siguen Si voy a llegar a los 400 camaradas Y en Twitter me preguntó Me preguntó a alguien Que si tengo pensado hacer un live streaming Mi capturadora Tiene A ver, ¿qué estoy haciendo? Tiene la habilidad de hacer un live streaming Así es ¿Está lloviendo? ¡Ay! ¡Está lloviendo! ¡Ay! ¡Qué bonito! Entonces A ver Primero que nada Puedo ¿Qué traigo aquí? Ay mira Traigo armaduras ¿Qué traigo eso ahí? No sé Entonces Si podría hacer un live streaming De Xbox Porque la verdad De PC En mi computadora No me va a dar Para un live streaming Que se vea bien Entonces ¿A dónde creer yo? A ver, X No Para Allá Vamos a los pantanos No, es que pantanos No quiero meterme Vamos para allá ¿Qué es eso que se ve ahí? Eso cuadrado ¡Ay! ¡Qué loco! Quiero ver ¿Qué es eso que se ve ahí? Eso cuadrado Entonces ustedes Coméntenme ¿Qué les gustaría ver? Si un especial Aquí peleando Yo me dedico a buscarlos Oye, ¿qué es esto? Oye, qué loco Está aquí No se ve nada A ver una antorcha Porque me van a colgar Ustedes de los tanates Porque no se ve nada ¿Y qué es eso de ahí? A ver, está cargando Entonces por aquí A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué eres tú? ¿Qué es eso? Oye, es un lobo de estos De los grandotes Como un juego de tronos Un lobo huargo Oye, ¿qué es aquí? ¿Qué es esto? Está muy lagueado Entonces algo está cargando ¿Qué hay aquí? Hay murciégalos Murciégalos Y hay un laberinto ¿Hay otro laberinto? Oye, ¿qué es esto de aquí? ¡Ay! Otro lobo Otro lobo Otro, muérete, muérete, muérete Un lobo huargo Un lobo huargo A ver Si alguien no sabe qué son Estoy hablando de De juegos de tronos Unos lobos así ¿Otro? Unos lobos así grandotes Tipo estos Muérete Muérete Escucho lava ¿Dónde es aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Órale, qué loco! Ay, jule, cómo me gusta este mod del Twilight Forest Pero volviendo al tema que no lo acabo de decir Ustedes comentenme qué quieren ver Un especial en Xbox de ir a pelear con Con el Ender Dragon con ustedes, camaradas O hacer aquí pelear con jefes Y hay un laberinto Pero este laberinto se ve diferente Hay algo aquí arriba A ver A ver, vamos a ver qué hay aquí arriba Aquí A ver A ver, aquí es un laberinto común y corriente Pero aquí hay algo ¿Esto no se rompe? ¿Esto no se rompe? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! A ver, aquí hay un laberinto ¿Pero qué es esto de aquí arriba? A ver ¿Qué es eso de aquí arriba? Uy, ¿por qué está tan oscuro? Bueno, pues está tapado, ¿verdad? ¿Pero qué hay aquí? A ver A ver, no me va a salir uno de estos lobos Y me rompa la cabeza A ver A ver Si me va lagueado, entonces Algo hay aquí arriba Pues espero Porque cuando me va tan lagueado Es que está cargando algo A ver Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¿Dónde estoy? A ver Tengo que ver qué hay aquí arriba ¿Cómo me salgo de aquí? A ver, allá hay luz Entonces, al parecer por aquí es ¿Verdad? Aquí me voy a matar A ver Bueno, mira Aquí hay unas escaleritas automáticas A ver ¿Qué hay aquí arriba? A ver Mapa ¿Qué es ese? Se ve un cuadro en el mapa Entonces debe de haber algo A ver A ver Vamos a brincar Muy bien A ver Perfecto Todavía no A ver Perfecto Vamos a ver qué hay aquí No sé Igual me toca ya pelear con algún jefe Espero no Porque no voy nada preparado Física y mentalmente Es que ¿Qué hay aquí? Bueno Esta está muy buena localización Para construir una casa Eso que ni qué Y no se puede romper esto O sí Sí se puede Pero con un espada Tarda tanto en romperse pasto A ver Es para allá A ver Oye Igual no hay nada Pero me gustó este lugar Para Para una casa Me gustó Me gustó Ay Cuidado Pues no hay nada No hay nada Pero Lo voy a indicar Un momentito Waypoints Vamos a ponerlo De otro color A ver Amarillo Y vamos a poner Casa Nueva Y vamos a subir Las coordenadas ¿Cómo le hago para subir Las coordenadas? No Sería X Sí Sería X Vamos a ponerle En la 400 No ¿Qué estoy diciendo? Ahí hay Hombre 260 Vamos a ver Más tardar tanto Listo Back Menú Y ahí tenemos Aquí voy a construir Una nueva casa Que está muy curioso Todo esto A ver Acá hay más ¿Qué es esto? Es una como construcción A ver Esto es falla de textura Sí Es que ¿Qué es esto? Esto se me figura Avatar Esto se me figura Avatar Aquí está perfecto Para una casa Y Pues para allá No hay nada ¿A poco todo esto es En serio Todo esto que se va Así en el mapa Es solamente ¿Hay agua? ¿Hay agua en los árboles? Ah Qué raro Está esto Qué raro Está esto Hay agua Hay agua encima De un árbol Imagínense A ver Bueno Bueno pues Debería de ir Para allá Que para allá No tengo conocido Pero este lugar Está muy bueno Para hacer una casa En el árbol Literalmente O sea Encima de un árbol A ver Cuidado Que como no me carga Ahorita me caigo Me mato ¿Hay agua? ¿Hay agua? Sí Hay agua Bueno Espero no me mate Eso Muy bien Ok Aquí parece que hay una cueva No A ver mapa Vamos a ver Qué hay para allá A ver Qué es eso Ahí hay una estructura Sí Sí la ven Ahí hay una como casita Debe de ser Donde se generan Estos bichos raros A ver Escucho lava Sigo escuchando lava Oye Me está encantando Este mod De Twilight Forest Y si alguien me sabe decir Igual hay un jefe escondido O no Ahí en ese árbol gigante Para qué sirve Si me ayudaría mucho Que me comentaran O igual no sirve para nada Y nada más es para Así que se ve bonito A ver mapa A ver La casa está Hacia allá A ver Vamos Vamos a ver Qué hay en esa casita Vamos Vamos Soy Soy como Winnie Pooh Ahora voy Soy Winnie Pooh Y voy corriendo con Tiger y Conejo Por mi miel A ver Hay renos O venados Hay un spawn A ver De qué Que te generas Ahí son estas cosas ¿Sabes qué? Yo tengo uno allá Voy a destruir Estos Pwn Quítate A ver Aléjate Aléjate asqueroso Wow Aléjate asqueroso Aléjate Ok Muy bien A ver Rápido Rápido Distruimos esto Listo Y me voy a llevar Esto Me voy a llevar esto Estamos Una arena de Nether Me voy a llevar Voy a grifiarle La casa A los bichos Estos A ver Vamos a llevarnos Los ladrillos Muy bien Estoy robando Casas Robando Casas Ajenas Muy bien Muy bien A ver A ver Ahí está Muy bien Todo muy bien Y pues Ahora ¿A dónde voy? Ahora ¿A dónde voy? A ver Ahí hay un Hoyo Hay un laberinto Hay un laberinto Vamos al laberinto Vamos al laberinto A ver A ver En el laberinto No estoy Quiero encontrar Cosas Este Así Del Twilight Forest Este Ítems Del Twilight Forest Porque así que digan Ay es muy emocionado Yo por encontrar Diamante No La verdad No Yo tengo la dimensión De diamante A ver Madera Debería de agarrar Madera Para hacer trampa Vamos a agarrar Madera Para hacer trampa En el laberinto Que No debería Pero A mí me da igual Hacer trampa ¿Por qué? Porque No estoy ahorita De humor Hace Un rato Grabé lo de Halo Que si no lo han visto Pues va a estar En el video de hoy En el anterior a este Que híjole Cómo dio los camperos Y de veras No sean camperos De veras No saben Nadie va a decir Ay juegas muy bien Por ser campero Nadie lo va a decir Nadie A ver Tenemos Me pongo mi Superpower A ver De aquí vamos a ver De aquí vamos a ver A ver Es con este Así A ver A ver Entonces Hay un cofre Sería izquierda Topo Y luego derecha Ok Vamos Cuidado A ver Izquierda Topamos Y luego derecha Y ahí Lobos Lobos Aléjense Lobos Aléjense Llámate a sus meros Meros Quitamos esto Listo Quitamos esto Para Ay De estas arañas Asquerosas Logro desbroquear Por favor Lag Que lagazo Me dio ahí Ni que estuviera jugando En línea Por favor Hombre No me hacen la gran cosa Estas arañillas feas Pero pues vamos a quitarlas Quitarlas Quitamos Listo Ahí vienes Ahí vienes También muérete También muérete Es que la lluvia Me está laggeando Mucho Me está laggeando Mucho A ver que hay Telaraña Me voy a llevar El pan Y me va a llegar Fitterfly Y la sandía Te lo voy a llevar Siento que estoy jugando A los juegos del hambre Una manzana dorada Muy bien Telarañas Semilla de sandía Más telarañas No me cabe ya Pero para eso Traigo mi fiel mochila Vamos a quitar esto 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 Vamos a quitar Todo esto Que no ocupo A ver Muy bien No me tardo nada A ver Ahí está Para eso Traemos la mochila Que la verdad Me gustaría Que alguien me comentara Cómo se le hace Para hacer la mochila Más grande Que sé que se puede hacer La mochila más grande Si alguien Gustaría comentarme Pues adelante Yo con mucho gusto Leo los comentarios Una flecha Si me dijeron Salud Gracias Un cactus No Yo no quiero un cactus A ver Telaraña No Hilo Semilla de sandía Y trigo Ahora Vamos a ver Vamos a situarnos En el laberinto A ver A ver Hay un cofre Sería A ver Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen A ver Sería Para allá Bueno Voy a intentar Hacer algo Un poquito Tonto A ver Porque sé Que si camino Por encima del laberinto Me muero Este está bien Para la foto A ver Vamos a tomarnos Una fotito A ver Una fotito Una fotito Ahí está Esto va a ser La miniatura El segundo laberinto Del mal Muy bonito Muy bonito Sí Perfecto Y entonces Debería Voy a intentar saltar Si salto Es derecho A ver Rápido A ver Muérete 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 Ay tú Estás Están muy chiquitas Estas cosas No las veo bien Acá hay otra Muy bien Me dejan hilo A ver Aquí hay un spawn Un spawn Muérete Rápido Quitamos esto Ay Dios mío Espérense Espérenme Espérenme Ahorita los atiendo Espérenme Listo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Listo Aquí tenemos Nada prácticamente Esto 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 Y esto Ojo Ojo Ay tú eres venenosa ¿Tú dónde saliste? ¿Tú de dónde rayos saliste? A ver Situémonos Situémonos Ajá Ahí hay otro ¿Qué vendría siendo? Derecho Bueno no está tan difícil Y para no desperdiciar tanta madera Quitamos 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 A ver Así no se deben hacer los laberintos ¿Eh? Así no Estoy dando mal ejemplo Lo sé Pero así no Aléjate 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 Asquerosidad Aléjate Asquerosidad Aléjate Aléjate Listo Y quitamos esto Muy bien Y tomamos esto de aquí Un pedernal Una silla de montar Me llevo esto Y esto Y esto Y esto Y vamos a ver si hay algo A ver Que encima están decepcionando Estos laberintos Debería haber un minotauro O algo así Y ya no hay nada A ver Mapa Ahí hay una grieta Si se fijan Ahí hay una grieta Voy para la grieta Voy para la grieta A ver Rápido 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 Que me muero Por hacer trampa En el laberinto Ahí sí Está hecho Perfectamente Para no caminar Sobre el laberinto Porque te mueres Pero dejan construir En el laberinto Jajajaja Ese es fallo técnico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un conejo Un conejito 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 Ven 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 Quírate Quírate A ver Hola Ay Ay me volteas a ver Hola 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 Ahí te dejo No te voy a matar Claro que no Me gustan mucho Los conejitos Se parecen al poderoso Dante Son de la familia de Dante ¿Quién es Dante? El dueño del canal A ver A ver A ver A ver A ver Subimos por aquí Que está un poquillo complicado Ajá Y la grieta Está Aquí derecho Está la grieta ¿Qué es eso de allá? Ah son los puertos pines A ver A ver A ver A ver No Espero no me mate Ay No me mate ¿La grieta está aquí arriba? ¿Está arriba? Está muy raro Este Es el Twilight Forest Está muy raro O sea Hay una grieta Pero arriba de una montaña Ay Saben ¿Qué vamos a hacer esto a la antigua? Así Vamos Rápido Rápido Aquí puedo ver más fácil Donde hay grieta Y así A ver Aquí está la grieta A ver ¿Hay cueva? A ver Ay Mira Mira Llegamos a la grieta No de la forma que hubiera preferido Pero pues A ver Parece que sí hay cueva Parece que sí hay cueva Una antorcha Otra antorcha ¿Es cueva? Ay Qué miedo Ay Qué miedo Ay Qué miedo me das Qué miedo me das Headshot Bueno Parece que sí es cueva A ver Sí es cueva Vamos a hacer la cueva Por fin voy a hacer una cueva En el Twilight Forest Al parecer A ver Pero parece que ya no Parece que Ya hay límite A ver Por acá A ver Pues no Parece que no es cueva No hay cuevas En el Twilight Forest Alguien me puede comentar Si sabe Si hay cuevas En el Twilight Forest Esto O necesito picar Aquí para encontrar cueva A ver Te quitamos así Mira esto me da palitos Qué curioso A ver Ahora por dónde fregados Bajé Por acá A ver Bueno No es cueva Me sorprendió Me ilusionó Y me rompió el corazón Ay Dios mío A ver Entonces Entonces Pues debería de volver ya a la casa Voy a caminar hacia allá Voy a ir a la casa Pero por otro lado Y dejamos ahí el gameplay Porque la verdad No sé cuánto lleve grabado Espero que quede de media hora Como a ustedes les gusta Aunque prácticamente nadie ve mis videos enteros Yo ya Yo sé ese secretito Que ustedes tienen Que me piden que haga videos largos Y nadie los ve Pero bueno Pero bueno Yo agradezco que lo vean Un dos minutos Que es lo que normalmente ven en mi video Muérete puerco spin No, no por copín Jabalí 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 Puertero ¿Traigo hacha? Sí Traigo hacha Para que quiera un hacha Para esto Muy bien De aquí voy a hacer Más ladrillos Que quiero hacer una construcción Con ladrillos Que va a ser un poquito complicado ¿Verdad? Los ladrillos Pues No serán tan sencillos Aunque tengo Los ladrillos No, no es cierto ¿Qué estoy diciendo? A ver Sal de ahí ¿Listo? A ver Para allá es el árbol A 645 metros Tenemos la casa nueva Y los portales La casa nueva ¿Cuánto está? Está No sé No alcanzo a distinguir ¡Ay! Un pajarito Pío 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 Yo no lo maté Yo no fui Conste que yo no fui Yo lo saludé Y me explotó Así pasa En la naturaleza A veces los pajaritos Explotan No sé por qué ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un foso Ándale ¿Habrá algo aquí abajo? A ver Para no ahogarme Hacemos esto Ajá Esto Ajá Y no hay nada Obvio Ajá Este es un truco Que pueden hacer Para no ahogarse Si sienten que se van a ahogar Pongan una antorchita Y listo No se ahogan A ver Rápido Sal rápido Please Pretty Please Hubiera estado bien Que pusieran algo ahí en el fondo Como un poquito de Bistec De Benison ¿Qué es Benison? Son estas cosas Los renos Bueno Muérete Que también no ocupo más Ay Dios mío De mi vida Vamos a matar un poquito A los Benisons Un espadazo Y se mueren Con mi super espada Powerforosa De las chicas coquetas Que ya sé Que hoy en día Se conocen como Las chicas super poderosas Pero cuando yo Las veía Cuando yo estaba chiquillo Así con la leche Todavía en el biberón No tanto verdad Pero bueno Se llamaban las chicas coquetas Y lo pasaban en el Cartoon Network Porque ahorita ¿Cómo se llama este nuevo canal? ¿Es el Cartoon Network? ¿Todavía sigue siendo? No No, sí El que cambié de canal Es el Fox Kids Ahorita es Jetix O algo así Yo lo A ver Nada más me Me arreglo el pelo Porque ya lo traigo Muy largo Largo el pelo Más pajaritos No Ya no te voy a matar No voy a convertir En el asesino de aves Y la casa está para allá Sí Sí Allá está la casa Vamos a caminar Por aquí Escucho ¡Zombie! ¡Zombie! No hay zombies Casi me caigo Pero como parece Que ni hay cuevas ¿Qué eres tú? Otro pajarito Pío, pío Pío A ver ¿Lana traigo para cortar lana? ¿No traigo para cortar lana? No Híjole Me va a tocar asesinarlas Oveja Aunque tú no eres oveja ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Cabras? Tienes cuernos como de cabra Ahí muérete Me dejaste una lana moredita Muérete Vamos por la lana café Bájale Bájale Muérete Cae aquí Un fallo de textura Un zombie ¡Oh! ¡Lana azul! A ver, ven Muérete Muérete Bien Muy bien ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué eres tú? ¿Un grillo? A ver A ver, ven ¿Un grillo? A ver Ya no me puedo agarrar ¿Qué tiro? Tú ¿Qué eres? Cicada ¿Qué raíz es una cicada? ¿Qué es un grillo? Cicada A ver, aquí está la cosa esta rara Escuché un esqueletor Esqueletor ¿Quién sabe? Bueno, ahí está Ya dejó de llover Por fin Ahí está la Super construcción esta Que ahí Ahí voy a hacer una casa Ahí sí voy a hacer una casa Así bien Pedorra Pedorra Así Pero pedorra Que si alguien No ¿Qué es esto? Ah, esa arena Yo creí que era Esta cosa Barro No, no barro ¿Cómo se llama? A ver Arcilla Eso A ver Escuché un zombie ¿Qué suena eso? ¡Conejitos! ¡Conejitos! ¡Hola! 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 ¡Ay no! ¡Qué rápido eres! No puedo No puedo No, no puedo domesticar aquí Es cierto No tengo ese mod A ver A ver ¿Por qué no instalo más mods? Porque se pone en mi computadora Así de la que Imagínate con más mods Por eso el Minecraft Ah, una vez azul Por eso el Minecraft Extremo no me va tan Lagueado Porque como está en la 1.52 Y no tiene absolutamente Ningún mod Fuera del Optifine Por eso me va Pues un poquito más ¿Por qué no la agarro? Esto no lo ocupo Pero Entonces no agarré la lana azul de allá ¡Ay! Tu culpa Tu culpa Tu culpa Una ardilla Ven acá Ven acá Si te voy a matar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ti si te voy a matar ¿Por qué mató a la ardilla? Porque es una rata Es una rata con cola O sea Yo sé que muchas mujeres En especial Hay ven una rata Y Dios mío ¡Qué asco! Es una Las ardillas Las ven y ¡Ay! ¡Qué bonita cosita! No La ardilla es una rata también ¡Ay! Un conejito Hola 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 Conejito ¿Qué bonita? Aquí hay arcilla Muy bien Acá al portal ¿Dónde está mi casa? Acá está Ya casi llego A ver Vamos a agarrar arcilla Ajá Muy bien Arcilla Agarrar arcilla Arcilla Nos salimos el agua Para picar más rápido Muy bien Picar no sería excavar Aunque sí estoy picando Técnicamente ¿Verdad? Y ya no me cabe ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Ya se calabaza A ver No me voy a ahogar Ahora resulta que Por estar yo tirando las cosas Me ahogo ¿Verdad? A ver Agarramos esto Nos subimos aquí rápido Y picamos esto Muy bien Muy bien Muy bien Ahí hay más Ahí hay más No quiero desperdiciar A ver Te voy a matar también a ti Shhh Te voy a dar en la cabeza Te di en la cabeza Así que no sufriste No te quejes No sufriste A ver A ver Que quiero Para el lugar este La construcción esa que vi Bueno no que vi Que quiero hacer en ese árbol gigante Que les repito Si alguien me pudiera decir ¿Qué hay en ese árbol? O igual solo es adorno Se los agradecería mucho Pero ahí quiero construir La super casa Aquí hay más jabalís Pero traigo mucha carne De Beníton Aquí hay un esqueleto Ay pues si Aquí no hay sol Por eso no te mueres ¿Cómo te atreves a disparar Mi asquerosidad del mundo? Es que jule A ver Vámonos Aquí está la Ay discúlpeme Aquí está la cosa esta Y mi casita Esta No está tan lejos de la casa A ver A ver A ver Muy bien Muy bien Aquí hay más arcilla Si hay más arcilla Perfecto Muy bien Necesito arcilla Escuché como un puerco Necesito arcilla Muy bien No es tan difícil De conseguir Al parecer Estoy viendo No es tan difícil De conseguir la arcilla En el Twilight Forest A ver Muy bien Muy bien Escuché como un Enderman No fue mi imaginación Igual y si Igual y si Y ya no puedo agarrar A ver Pero puedo Meter algo en la mochila Ay si Vamos a meter Esto Y esto Bueno ya tengo dos espacios Rápido A ver Y para que no se haga tan tedioso Luego voy a venir Yo agarré esa arcilla No se preocupen No se me olvida No se me olvida A ver ¿Qué es ese Amarillo que puse? Ah es acá La casa nueva Si es cierto Muy bien Y vamos a matar Este Benison 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 Muerte Benison Muerte Benison Gracias Es el ciclo de la vida Simba Es el ciclo de la vida Tú te mueres Y yo como A ver A ver Está muy oscuro aquí Aquí me da miedo Mi casita Está aquí Entonces mi casa Debería estar por aquí A ver A ver Lo malo del Twilight Forest Es que No veo El faro No es tan Sencillo ver el faro Aquí es Según aquí es mi casa Ahí Aquí está el faro Entonces mi casa Debe de estar Aquí A ver Voy a cambiar El DC del mapa Por Un lobo 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 Tengo huesos Traigo huesos 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 Chiquito Ven Sígueme A ver Vamos a comer ¿A dónde vas lobo? Ven 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 Sígueme 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 A ver Entonces mi casita Está acá A ver Ahí está el árbol Muy bien Ahí está Perfecto Aquí Aquí voy a ponerle Antorchas Para ubicarlo Rápido Ya me faltan Antorchas Vamos a ubicarlo Rápido Dos Tres Ahí ¿Y dónde estás Lobito? Aquí te quedas A cuidar la entrada Vamos a mi casita ¿Quién dejó La puerta abierta? Se me va a meter El chiflón Torchberries ¿Qué es esto? ¿Qué son las torchberries? Me pudieran comentar Mis queridos Camarradas ¿Qué es una torchberry? ¿Para qué sirve? Más bien No qué tanto que es Sino para qué sirve Porque en sí Viene siendo de esas ¿Cómo se llaman? De estas frutitas Que están en los arbustos No, no son arándanos Ay, no sé No me acuerdo la verdad Ya estoy viejo Para acordarme De detalles así Y vamos a mi árbol casa A ver A dejar todo lo que agarré En los cofres ¿Qué es ese ruido? Ay, es la silla ¿Qué es esto? Estoy moviendo las piernas Y como que escuchaba Un ruido y dije ¡Ay, Dios! Mi computadora va a explotar Y no, es la silla Y ya se me está destruyendo aquí Por, no sé Y alguien dejó Las puertas de mi casa Las puertas abiertas Lo más seguro fui yo A ver Vamos a dejar esto aquí Voy a hacer más A ver Primero vamos a dejar Aquí Ya sé que no he acomodado Que digamos Lo voy a acomodar Próximamente Vamos a hacer más cofres 12 12 Vamos a hacer Vamos a hacer ¿Cómo se hace? A ver A ver ¿Aquí cómo se hace esto? A ver A ver ¿Se hace así? Arcilla Ok A ver Aquí Aquí Ok Quitamos la mitad No Lo que dije Quitamos la mitad Y la ponemos aquí Quitamos la mitad Ponemos aquí A ver ¿Cuántos salen? 32 A ver Ven acá Es que estoy viendo Cómo se hace Como yo estoy acostumbrado Al crafteo del Xbox A ver A ver Y luego ¿Cómo se hacen los ladrillos? Ay no sé Luego me fijo Porque ni idea De cómo se hacen los ladrillos Ahí está Ahí está ¿Y qué estaba haciendo? No sé No me acuerdo Ya luego yo agarro todo esto Para no entretenerlos tanto Espero les haya gustado El gameplay Ya saben que un comentario Un consejo Que me ayuden por favor Respecto a ese árbol Me ayudaría muchísimo Y nos vemos El día de mañana Hasta luego